¡Hola gente! ¿Cómo están todos ustedes? En este video vamos a completarnos el juego de El No Es Mi Vecino Y también vamos a desbloquear todos los finales secretos Ok, primeramente me está pidiendo que escoja un idioma ¿Inglés, español o chino? Creo que es chino, ¿no? ¿Qué más puede ser? No lo sé Español Advertencia, este juego contiene luces intermitentes, los personajes... Ah, ok, esto básicamente es la advertencia de los jumpscares y todo eso, supongo Ojito, ya estamos empezando, ¿este es el menú? Ok gente, ahora sí, estamos en este juego de Este No Es Mi Vecino Básicamente un juego bastante... Bueno, yo creo que se va a hacer popular porque está re piola He estado viendo algunos videos Y ahora mismo les voy a explicar a lo que entendí de qué se trata este juego Primeramente vamos a iniciar Jugar, a ver, modo arcade Ok, parece que hay diferentes modos de esto Pero el DD está trabajando en ello Ah, ok, me parece bien A ver, los doppelangers que dejas entrar no te asesinan inmediatamente Si no hasta el final de la partida Ok Contén un rango al final de la partida de acuerdo a tu desempeño Posibilidad de encontrar y completar el cuestionario de Chester Bueno, vamos a empezar con el modo arcade entonces Ojito, la cinemática A ver, vamos a ver de qué se trata esto Uff El siguiente cortometraje es una producción de la DDD con fines educativos Vale, vamos a ver primero el lore, men Para entender... Para entender esto tenemos que ver el lore Hola, si estás viendo este cortometraje es porque eres el nuevo portero de tu edificio Tu trabajo consiste en determinar si la persona que desea entrar al edificio es o no un doppelanger Como todos sabemos, los doppelanger tienen la capacidad de transformarse en alguien más Y hacerse pasar por ellos Ojito Pero algunos no son tan buenos en ello y pueden generar imperfecciones Ah, ok Debes prestar mucha atención a la apariencia física de sus vecinos Además recuerdo completar la lista de verificación de cada vecino Ok, creo que ya estoy entendiendo mejor todo esto No puedes dejar pasar ningún detalle porque eso significaría la muerte para usted y para sus vecinos Esta es la estructura de su oficina Ahora vamos a explicar cómo funciona A ver, creo que este va a ser el tutorial Aquí está la ventana de seguridad Ok, bueno, el tutorial nos vamos a saltar, men Eso ya lo tengo perfectamente entendido de cómo hacerlo Porque ya vi algunos videos, men Quería ver algunos videos para asegurarme de que esto sea un video entretenido para ustedes Bienvenido y felicidades por su nuevo empleo Como pude observar, en el video introductorio su trabajo consiste en verificar el ingreso de los vecinos de su edificio Cada día habrá una lista de individuos que solicitarán ingreso al edificio Ok, esta es una lista de personas que van a entrar Es posible que existan individuos que soliciten ingreso y no estén en la lista En cuyo caso marcará en la lista de verificación que no se encuentre en la lista Y procederá a interrogar al individuo Bien, debo de verificar que la identificación y la solicitud de entrada sean correctos y con el respectivo Ah, no sé No olvide también revisar el vencimiento en las identificaciones Recuerde que es febrero de 1955 Le deseo mucha suerte Gracias señor Among Us, puede retirarse Amigo, está bastante interesante este juego Hay un montón de cosas que hacer Y a lo que tengo entendido Ok, esa es la primera señora que quiere entrar al edificio Pero antes de que yo le deje pasar Tengo que revisar su permiso O bueno, su solicitud de ingreso Nombre Gloria, apellido Smich Apartamento, piso 2, habitación 1 Motivo, soy residente del edificio Ok, eso no me importa Veamos lo siguiente que muestra Gloria, Smich Y me da un código Recuerden chat, este código yo lo necesito Para exactamente ver en estas carpetas En estas carpetas me sale piso 1, piso 2, piso 3 Básicamente son los 3 pisos del edificio en donde estamos Como pudimos ver acá Ella es del piso 2, habitación número 1 Así que revisamos en el piso 2 Aquí se encuentra, en efecto Es banquera Apariencia, cara redonda Lunar en la mejilla derecha Cabello corto A ver, creo que según a la foto Ella cumple todos los requisitos, ¿verdad? Así que, a ver También puedo ver A ver, piso 2 ¿Qué más puedo ver para verificar que ella no es un doppelanger? Sí, todo está bien, amigo Todo está bien Todos los papeles Antes de dejarla pasar Quiero ver si no hay algo más A ver, acá hay un número de teléfono Pero vamos a llamar al número de teléfono Para verificar que sea ella 51, 23 A ver, por acá Eh, ¿cómo funciona esto? Ah, ok, ok, ok 51, 23 A ver Llamando, llamando, llamando Nadie contesta, amigo Hola, habla Arnold Smich Mi esposa no se encuentra en casa Ok, bandera verde, por cierto Ya regresó Ah, y hasta aquí se encuentra su nombre Entonces, yo creo que la señora, en efecto, es ella misma Así que la dejamos pasar Siguiente Amigo, ya revisé todo Y al parecer la señora, en efecto, es una persona No es un doppelanger Ay, ¿qué pasó? Espera, espera No, ¿por qué se metió? No, amigo, se metió directo ¿Qué? Ah, claro Tenía que bloquear y desbloquearla Buenas tardes Uy, sí, señora Usted sí es una humana Es muy increíble esto Directamente vamos a reportar Merchat Tienen que saber que cada vez que hay un doppelanger ahí Tenemos que llamar a este número Que básicamente es el Es el encargado de reportarlos Y de, no sé No sé qué les van a hacer, la verdad Los van a dejar 7-0, supongo No ponen pared doppelangers Que noobs 33-12 Vamos a llamar a este número 33-12 Perfecto Se ha enviado un grupo de agentes a su edificio Por favor, espera que se ejecute el protocolo de limpieza Ok, básicamente la van a dejar 7-0, men Protocolo de limpieza completado Puede continuar con su trabajo Gracias, señor Aunque no me convence que haya dejado pasar una persona, amigo Es que dejé la puerta abierta Y directamente se pasó sin decir nada ni nada, amigo Espero que no haya sido un doppelanger A ver, hola, me dice ¡Eh, tiene mi pelito! Tiene el pelito de Navi Oh my god, qué piola Tremendo peinado insano A ver, vamos a ver cómo se llama Nombre Selene Apartamento Piso 1 Habitación 4 A ver, piso 1 Habitación 4 Está justo aquí, amigo Selene Sberge ¿Y esta quién es? Elenoise Sberge Supongo que es su hermana gemela, ¿no? Pero la diferencia es que esta tiene el lunar acá En la mejilla derecha Y la otra en la mejilla izquierda Ok, todo parece indicar que es ella misma Pero antes vamos a verificar al número de teléfono Vamos a llamar a su hermana 69-96 A ver, al teléfono 69-96 Llamamos Amigo, espero que responda su hermana Hola, habla Elenoise Sberge Mi hermano no se encuentra en casa Ok, todo parece indicar que sí, en efecto Es la correcta Así que pasa Cerramos la puerta Para que no se meta un doppelanger, amigo No puedo creer que haya metido a uno Bueno, no sé si era un doppelanger, amigo ¿Eh? ¿Quién? ¿Qué le pasa? ¿Por qué regresó la misma? Selene Sberge Bueno Ay Dios, no Ay no, amigo Ay no, 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 que idiota Hay dos Selene Sberge exactamente iguales, pero tal vez yo acabo de meter a la doppelanger y esta es la real, ¿sabes? Ay no, 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 ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé si me equivoqué A ver, esto es gracioso, pero supongo que dejamos pasar a la doppelanger y ahora nos vamos a encargar de hacer el purgatorio a la hermana real Pero ni modo, es lo que toca, amigo Protocolo de limpieza completada Amigo, es que no sé si al fin de cuentas ella era la doppelanger o era la hermana real Creo que no revisé algo, me faltaba revisar algo para comprobar al 100% sus identidades, ¿no? Ay no, 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 espera, uy amigo, casi, casi que se pasa Dios, casi que se pasa ese cuello largo Este es obvio que es un doppelanger, amigo, no necesito nada más No necesito ver nada más, listo Ni le doy oportunidad, men Protocolo de limpieza completada, ok, lo dejaron 7-0, amigo Ah, ojito, amigo, no había visto esta lista Verificación, verifica cada opción en la lista y marca según corresponda Identificación, apariencia, solicitud de ingreso Está en la lista de hoy No, no revisé eso Amigo, ¿y esto? Le abrieron el cráneo Ok, pero puede ser, no sé, una cirugía supongo Vamos a darle chance y vamos a revisar sus datos, sus documentos Aunque de por sí, en su foto no tiene esa cicatriz, ¿eh? Mmm, sospechoso Nombre CP30 Qué nombre tan raro, amigo ¿De qué piso? Piso 3, habitación 1 Y en verdad se llama Dr. William Afton ¿Qué? Tremenda referencia a Fainata Freddy Pero en acá se equivocaron su nombre Así que, amigo, es obvio que es un doppelanger Vamos a tener que reportarlo Impostor, impostor Among Us, ¿dónde están los Among Us, amigo? Acabo de encontrar al impostor Ok, protocolo de limpieza completado Voy a continuar con su trabajo A ver qué pasa el siguiente Ok, usted parece un señor normal Así que vamos a revisar sus datos Nombre Roberski Apartamento, piso 1, habitación número 2 Piso 1, habitación número 2 Roberski Y al parecer tiene un hermano también Ok, no veo nada de... No veo nada de raro en su documentación A excepción por ese lunar, amigo Creo que ese lunar no estaba por acá Sí, en efecto, no tiene lunar, amigo No, este es un... Lo siento, papu Más suerte para la próxima Reportamos un cuerpo Tocó lo de limpieza completado Puede continuar con su trabajo A ver qué pasa el siguiente, entonces ¡Otra vez tú! ¿Qué? ¿Otra vez ella? Amigo, pero esta ya entró como 3 veces El N Ay, no, amigo Si esta ya la reporté Bueno, creo que es una buena señal en parte, ¿no? Eso significa que en verdad Sí dejé pasar a la real Y estas solamente son... Son estos, los Nahuales estos Ok, tremenda reportada, amigo Siguiente, entonces A ver Sentado debajo Amigo, ¿y cuánto tiempo dura este juego? ¡Ay, Dios mío! Esa cara, amigo ¿Será una persona real? Solamente me dio una identificación Nacha Miquelis Ella ni siquiera está en la lista, amigo A ver Apariencia Ojo derecho azul Ojo izquierdo verde Ok, ojo derecho azul Ojo izquierdo verde Vamos bien con eso Nacha Antes de dejarte pasar A ver, tiene identificación La apariencia también es buena No tiene solicitud de ingreso Vamos a interrogarla Amigo, no sabía que se podía hacer eso Recién me acaba de dar su solicitud de ingreso, men Ok, Nacha Tú cumples con todos los requisitos para entrar al edificio Pero antes, quiero llamar a tu hermana 1346 Vamos a llamar a su hermana O bueno, a su compañera de cuarto Tiene que pasar por la última verificación, señorita Nacha Hmm, hola Habla Anastacha Ok Mi madre no se encuentra en casa Ah, es su madre Lo que sea ¿Qué? Ok, me respondió Anastacha Parece que su madre es Nacha Parece que sí cumple con todo Así que pasa, señorita Nacha Aunque sí parecía un Nahual, men Te lo juro Sí parecía un Nahual Me asustó, me asustó, la verdad Me asustó mucho Ey, ¿y este? Amigo, este parece el de Claren El de Claren, no sé Ese que tiene la nariz así como Benson Como tan muchacho A ver, me deja su solicitud de ingreso Nombre Roman Apedido Stinky Vale, vale No soy un Nahual Soy un humano normal Con comportamiento normal Solo déjame entrar Para hacer mis actividades De humano normal Ok, ese motivo Me parece muy sospechoso De por sí Pero voy a seguir revisando Porque no me gusta juzgar A las personas La primera, ¿va? Tienes todos los documentos En regla Lo que estoy viendo A ver Identificación tiene Apariencia también tiene La solicitud de ingreso Sí Está en la lista de hoy Eh... No Creo que no vi en la lista Amigo No la vi No lo vi en la lista La lista de hoy Eh, ¿se enojó? Maldición Amigo, ¿qué pasó? Bueno, no contaba con eso Me atrapaste ¡Ay, Dios! Es un... ¿Qué harás al respecto? Adelanta Llama a tus amiguitos del dede ¡Amigo! Nunca podrá acabar con nosotros Al final lograremos nuestro objetivo Rápido, rápido, rápido Me asustó, amigo ¿Qué le pasaba? Se volvió un demonio Es un Nahual Era un Nahual, man Ok, amigo Qué bueno Me alivia Me alivia ver este hombre, amigo Porque significa que sí Lo reducieron Lo dejaron 7-0, amigo Por rups Uf, a ver Que pase el siguiente Ok, es este señor Buenas tardes Vale, se llama Al Piso 3 Habitación 4 Vale Piso 3 Habitación 4 Y se ve exactamente igual Al hombre que me están mostrando aquí Amigo, cumple con todos los requisitos Identificación, sí Apariencia, sí Solicitud de ingreso, sí Pero no está en la lista No estoy en la lista de hoy Ajá No está, señor Me parece que debe haber un error Sí debo estar en la lista Es que no lo veo, amigo Tal vez es porque es residente del edificio Es posible que sea por eso, men ¡Ah, no! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Hay una anomalía aquí! ¡Usa sombrero! Sí, exacto Amigo, ¿dónde está su sombrero? ¿Puedo interrogarle eso? Ay, amigo No puedo interrogarle lo del sombrero Ok, antes de dejarlo pasar Vamos a llamar a su esposa 4258 4258 Ok, vamos a ver qué dice la esposa Con respecto a su marido Que se encuentra aquí afuera Hola, habla Raftelin Mi esposo no se encuentra en casa Amigo, ¿pero su sombrero? El sombrero de mi esposo ¡Sí, sí, sí, sí! Sí, lo olvidé en casa ¡Ay, amigo, qué alivio! Ok Muy bien, señor Usted puede pasar entonces Se salvó, ¿eh? Por un poquito No voy a olvidar su sombrero de nuevo Casi lo dejamos 7-0 Con mi amigo el Among Us Ok Hola Veamos a este hombre Nombre Francis Apellido Moses Piso 3 Habitación número 2 Piso 3 Habitación 2 Vive solo Así que va a estar un poco complicado De llamar a alguien Excepto si le puede llamar A él mismo Exacto Aris larga Barbilla delgada Ojos cansados Cabello corto Usa sombrero Muy bien, señor Usted cumple con todos los requisitos De identificación También de apariencia Y de solicitud de ingreso Así que por si acaso Voy a llamar al número de teléfono 4122 Si nadie contesta Significa que sí es él Ok Si nadie contesta Significa que es él Pero si alguien contesta Amigo, tenemos un Nahual aquí Ojito Bien Nadie contesta Muy bien, señor Pase usted entonces A ver Siguiente Sentado debajo de un árbol Eh, justo llegó esta señorita Mi Stone A ver, señorita Ahí está su identificación Mi Stone Piso 3 0 1 A ver Piso 3 Profesora Apariencia Cabello largo Ok Toda esa apariencia Es exactamente igual A la que está aquí Enfrente Así que Identificación Bien Apariencia Bien Solicitud de ingreso Bien Y yo creo que ya Pasó todas las pruebas Así que Usted señorita Pasa Siguiente Uf, amigo Que difícil Que difícil es el trabajo Tenemos que cerrar la puerta No se vaya a meter Alguien más Ay, Dios No Dejé pasar un Doppelanger Amigo Dios No Tengo que hacerlo De nuevo Doppels capturados Uno Vecinos eliminado Uno Ay, amigo Maté un No 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 Men Maté un vecino Pero dejé pasar un Doppelanger Dejé pasar un Nahual Ay, Dios De seguro fue esa señorita Que pasó tres veces Ay, no, amigo Tengo que iniciar de nuevo No Bueno, vamos a pasar este nivel Es más, vamos a pasar tres niveles de estos Esta vez ya no me voy a equivocar Bienvenido y felicidades por su nuevo empleo Ok, sí Siguiente Ya lo tengo todo comprendido Es que fue mi primera chamba, men Entiendan Es mi primer día Ahora sí ya lo tengo todo comprendido Ok Tenemos a la primera persona Muy bien A ver, señor ¿Cuál es el sentido de la vida? Y el universo Y todo lo demás Papas con queso Incorrecto Ya, ¿y qué? Hasta luego Pero eso no me importa ¿Qué? Amigo ¿Qué? ¿Qué tiene ese loco? Ok Acaba de venir un barbecue Buenas tardes Vale, se llama Isaac Piso 2 Habitación número 2 Vamos a revisar A ver A ver Piso 2 Habitación número 2 Usted se encuentra Ah Ok Apariencia Cejas grandes Sonrisa grande Barbilla prominente Nariz grande Ok Se ve exactamente igual A su apariencia Que me muestra por acá Señor Isaac Y de paso Se encuentra en la lista De las personas que van a entrar Pero antes de dejarlo pasar Señor Quiero hacer la última verificación Quiero llamar a su Voy a llamar a su habitación Si es que no responde alguien 73 Entre Dios A ver 73 32 Amigo Vamos a ver si responde alguien Si no responde nadie Si es él Si responde alguien Adiós Ok señor Usted pasa Vale Que venga el siguiente Ok señor Buenas tardes Buenas tardes señor Nombre Albers Albersky Apartamento Piso 1 Habitación 2 Ok No veo nada raro Por ahora Amigo No se encuentra en la lista Tan sospechoso Hizo 1 Habitación 2 Aquí se encuentra señor Vale 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 Por ahora Cumple todos los requisitos De apariencia Pero no se encuentra En la lista de hoy No estoy en la lista de hoy Porque tuve que salir Por una emergencia del trabajo Ok Vale No me es muy creíble Pero por si acaso Voy a llamar a su casa 2668 2668 A ver Vamos a ver si es real Lo que usted me dice señor Hola Habla Mi hermano no se encuentra en casa Ok Parece que si es cierto señor Así que usted Puede pasar Uy amigo Que complicado es esto Pero creo que todo va bien por ahora Vale 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 A ver Que pase el siguiente Ok Y usted de nuevo Ok Me encuentro con usted de nuevo Nacha Nos encontramos de nuevo Nacha La última vez le fue bastante bien Quiero ver como le va ahora Vale Tiene identificación También cumple la apariencia Y también tiene la solicitud de ingreso Si en efecto También se encuentra En la lista de personas que salieron Ok Así que usted cumple Absolutamente Todos No pase usted Que siempre Uy amigo Creo que por ahora No estamos fallando ninguna Ok Esta es la señorita Que me cagó la anterior partida Vamos a ver como le va ahora Selene Piso 1 Habitación 4 Ok La apariencia física También es Pero no se encuentra en la lista Señorita Que paso ahí No estoy en la lista de hoy Porque tuve que salir Por una emergencia del trabajo Vale Eso No lo podemos asegurar Hasta que llame a su hermana Elenois 69 96 Hola Habla Elenois Mi hermano no se encuentra en casa Vale Ok Perfecto Entonces Usted cumple con todo Y ahora si Puede pasar Ay Dios amigo Es que Es que son tan obvios Bueno Ya era hora de reportar A alguien No Amigo Ni siquiera iba a leer Lo que me dijo Era obvio Men Era No había que más ver No había donde verificar Ok Aquí está mi amigo El Among Us Ya lo acaba de dejar 7-0 Ese lechero Men Ahora si Que pueda ser el siguiente Ay Dios Pero si tu acabas de entrar Estoy en la lista de hoy Amigo Ni siquiera debo interrogar Simplemente voy a reportar Mire listale nuevamente Mis huevos Ok compañero Gracias A ver Que pase el siguiente Ya Que aspecto físico tan Curioso A ver No amigo Es que ya Es que ella misma me Amigo Es que ni siquiera pueden disimularlo En su misma solicitud de ingreso Me muestra que tiene las orejas normales Aunque sea Aunque sea De Photoshop No Ay Dios mio Ya se estaban tardando men Protocolo de limpieza completado Muchas gracias señor Hola o lo que sea Ok Sospechoso A primera impresión Bastante sospechoso la verdad Y ella se llama Anastasia Mikaelis Amigo Creo que ella es hermana De la otra chica Exacto De Nacha Ok 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 Anastasia Pero ¿Dónde se encuentra tu Identificación? Olvidé mostrar mi identificación Vale Ahí está Me parece bien Vale Anastasia Estás cumpliendo con absolutamente Todos los requisitos Eso me agrada Y también te encuentras en la lista Así que yo creo que Tú Si pasas Puede abrirme la puerta Claro Adelante Amigo Espero no haber fallado Tengo miedo Es que si dejo pasar a uno solo Ya pierdo Ya se acaba el juego Ok Siguiente Buenas tardes Buenas las suyas Digo ¿Qué? Mia Stone Piso 3 Habitación número 1 Ok 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 Mia Lo único malo es que no se encuentra en la lista Vamos a interrogarle ¿Por qué? No estoy en la lista de hoy Debe haber un error Si debo estar en la lista Pues acá me dice que no se encuentra Ya lo revisé muchas veces Y usted no se encuentra en esta lista Así que por eso creo que ya es bastante sospechoso Pero antes prefiero llamar a su esposo 1425 Hola Habla Mia Es que si men En efecto Mi prometido no se encuentra en Es que si Lo siento Esta si lo disimuló bastante bien Pero ni modo Ya la descubrí 3312 Reportadísima men Vale Aquí viene Benson de nuevo Ok Roman A ver Donde está tu Identificación Lo siento Si olvidé mostrar mi identificación Ok Roman También te encuentras en la lista Ok Bandera verde Así que usted puede pasar Uf amigo Vale ¿Cuántos más faltan? Creo que falta toda la lista Al menos ya estos tres ya están en casa Y justo acaba de llegar el doctor William Afton Vale Doctor William Afton Ok Ok Y usted señor William Afton Está cumpliendo con absolutamente todos los requisitos Así que por ahora Lo dejo pasar Muy bien ¿Quién sigue? Ok ¿Quién es esta señorita? Hola buen día Es Raftelin Pero no me entregó su Solicitud de ingreso Ok Lo de siempre Así que vamos a verificar todos sus datos Ok señorita Me complace informarle a que usted cumple con toda Así que Adelante Puede pasar Uf Vale, vale, vale Ahora solamente falta Arnold ¿Arnold? El lechero Amigo el lechero no está en la lista Primeramente vamos a interrogarle eso ¿Por qué no está en la lista? No estoy en la lista de hoy porque tuve que salir por una emergencia del trabajo Ok Eso vamos a verlo Llamando a tu habitación Piso 3 Habitación 2 4122 Si nadie responde Significa que es cierto Pero si no es así amigo Lo reportamos Hola Habla Francis No estoy esperando ninguna visita Ok Lechero Francis Ya acabamos de descubrir que Eres el impostor papu Reportadísimo men Tremendo noob amigo No puso pared Vale amigo Solo falta que llegue Arnold ¿Cuándo piensa llegar Arnold? ¿Arnold? No es este señor Amigo ni siquiera está en la lista A ver ¿Por qué no está en la lista? No estoy en la lista de hoy Así es señor No se encuentra en la lista Me parece que debe haber un error Si debo estar en la lista Ay amigo Es que Se ponen percos Vamos a llamar a su casa 4258 4 2 5 Hola Habla Alf Mi esposo y yo Nos encontramos en este momento En el apartamento Ok señor Alf Ok señor Alf Lamento informarle que Usted es el impostor Amigo este juego no es tan complicado Después de todo eh Yo pensaba que era demasiado complicado Pero ahora que lo estoy jugando mejor No es tan complicado como yo pensaba La verdad Así que Me gusta Me agrada men Me agrada Me agrada Ay por fin llegó el señor Arnold Estaba esperándome Para terminar mi turno del día de hoy A ver piso 2 Habitación número 1 A ver señor Arnold A ver usted cumple con Todos los requisitos de apariencia Y también se encuentra en la lista de las personas que salieron Así que usted Cumple con todo Pasa Uff Vale amigo Creo que con eso ya terminamos Por favor Por favor Dime que si Oh Arnold Es usted de nuevo A ver déjeme ver Vale amigo Como que si es un nuevo corte de pelo Señor Arnold Me agrada Reportadísimo papo Pal lobby mi rey Ay amigo Creo que esta vez si le hice bien Por favor Dime que si Amigo Pero ya no queda nadie más en la lista Ya terminé mi ronda ¿Tú de nuevo? Ay no Como que ella de nuevo Ay no No me digas que dejé de pasar un doppelanger Ay no Ah no Espera 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 Aquí hay algo que no concuerda Según ella nació en 1985 Pero nosotros estamos en 1955 No Reportadísima Ay amigo Ya me estaba asustando Te lo juro Uff amigo Creo que esta vez si lo hice bien Ay por favor Dime que si Quiero pasar al siguiente nivel Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver ¿Viene alguien más? Amigo Pero ya completé la lista Se supone que Nadie más falta Mira Este ni siquiera se encuentra en la lista Vamos a interrogarle por eso Maldición Uy me asusté amigo Sabía que tenía que revisar eso Me atrapaste Si, si Te atrapé en Agual Ahora te voy a dejar 7-0 por Noob Reportadísimo mi rey Ok, que piola Protocolo de limpieza completado Uff men Uff Estoy haciendo un buen trabajo El día de hoy No creo que dejé pasar a ningún Nahual Ay no De nuevo ¿Es en serio? ¿A quién dejé pasar? Si revisé todo Vecinos eliminados 1 Duples que ingresaron 1 Ay amigo Creo que Ay no Creo que dejé pasar a A la niña otaku esa Ay Dios No Que pende Ok Estamos de nuevo Pero esta vez lo vamos a hacer perfecto Men En las dos anteriores partidas Simplemente perdí por Un Doppelanger No puedo creerlo amigo Un Nahual se metió al apartamento A ver señor lechero ¿Cómo se llama usted? Se llama Francis A ver Francis Le falta su solicitud de ingresa Ok Si la de siempre Piso 3 Habitación 2 A ver ¿Se encuentra en la lista? Eh En efecto Se encuentra en la lista señor Y según a todo lo que veo aquí Hay algo raro Y es que usted no tiene los ojos cansados Ay amigo Francis no tiene los ojos cansados ¿Qué puedo hacer? Mmm Voy a suponer que es un Doppelanger Amigo es que si es muy triste Pero él no tiene los ojos cansados Y el verdadero Francis Tiene los ojos cansados Men Este no Vamos a tener que Reportarlo Solo por ese pequeño detalle Lo siento Francis Tienes que estar cansado Para ingresar al Apartamento Ay Dios amigo Pobre Francis Se lo papearon Men Ok señor Según Supuestamente Según usted ¿Quién es? Usted es Angus Amigo Como que a Angus Le creció un poco la barbita ¿No? Amigos Se está dejando crecer la barba Que chido Reportadísimo papu Reportadísimo Balobi Ok Que venga el siguiente Que venga el siguiente Ok señora Usted En primer lugar No se encuentra En la lista No estoy en la lista De hoy Porque tuve que salir Por una emergencia Del trabajo Ok Eso si es bastante Creíble Pero tengo que Seguir revisando Sus documentos A ver Señora Gloria Del piso 2 Habitación 1 Antes de permitirle El ingreso Tengo que llamar A su marido Vamos a llamar Al marido de Gloria A ver que nos dice Hola Habla Gloria Ok Si no se encuentra Digo no es ella Mi esposo y yo Nos encontramos En este momento En el apartamento No esperamos Ninguna visita Hoy Ok Entonces Usted señora Se va Reportada Ok Que pase el siguiente Entonces A ver Quien viene Esta vez Ah Amigo Pensaba que era Un doppelanger Pero así es Su aspecto real No Que triste Que triste Pero ella no se encuentra En la lista De personas Vamos a preguntarle Por qué No estoy en la lista De hoy Porque tuve que salir Por una emergencia Todos dicen lo mismo Vamos a ver A ver Según usted Cumple la apariencia Física Pero Acá hay una Incongruencia Usted no tiene Dientes sobresalidos Esos dientes No me convencen Señorita Así que se me va De portada Pa' tu casa Protocolo de limpieza Completado Sentado Debajo de un árbol Debajo de un árbol De mango Senta Ok Usted si es el verdadero Francis Eso si lo puedo decir ¿Por qué le veo Los ojos cansados men? El anterior No tenía esos ojos Saben Que bueno que no lo dejé pasar Así que Ok Francis Vale Usted Cumple con todos Los requisitos También se encuentra En la lista Así que Yo creo que esta vez Lo voy a dejar pasar Uff Amigo Que tenso Que tenso Trabajar en un lugar Así Ok señor ¿Y qué es esto? ¿Me acaba de dar un logro? Ok ¿Usted quién es señor? ¿Alguna vez Doscientos de personas Ven a este payaso En sus sueños? Si este payaso Aparece en tus sueños No aceptes ningún juego Con él Si lo Si quieres más información Ingresa Nacho Game Amigo ¿Puedo ingresar? A ver Me llevo un link Ah es un nuevo juego Dios mío Dios mío Se ve piola Chat Dejen su like Para la segunda parte Con este juego Ok Pero por ahora No necesito nada más Y se fue Que noob Amigo Tremendo anuncio Me acabo de comer Pensaba que era algo Más interesante Ay Dios 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 Pich Pich Ay ¿Qué pasó? Ay ¿Qué es esto amigo? Vamos a interrogarle ¿Por qué no está en la lista? Pich 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 No amigo Ok Entonces vamos a preguntarle ¿Por qué Su solicitud de ingreso? Pich 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 Tú te me vas Para el lobby Mi rey Amigo Ese vato Si me asustó La verdad ¿Vieron la quijadota Que tenía? Toda la boca abierta What the hell Ok señor Usted Primeramente Quiero interrogarle Quiero saber ¿Por qué no se encuentra En la lista de hoy? No estoy en la lista de hoy Me parece que debe haber un error Si debo estar en la lista Ok Con esas manitas Que veo a sus costados Ya estoy sospechando Demasiado Así que usted Se me va Reportado Amigo ¿Vieron? Tenía unas manitas En el cuello Algo así como una No sé Como que alguien Estuviera ahí adentro Ok Que pase el siguiente Entonces A ver quién viene Esta vez Ok Es usted de nuevo Señor ¿Me va a hacer Otra pregunta rara? ¿Cuál es el sentido De la vida? El universo Y todo lo demás Amigo No quiero responder nada Quiero reportarlo Por noob No puedo reportarlo No puedo marcar Al teléfono Amigo No puedo reportarlo Chale Ok Gampi Incorrecto Amigo ¿Qué debo responder ahí? Please Alguien del chat Que me diga ¿Qué debo responder ahí? ¿Es un easter egg? ¿O es un nuevo nivel? ¿O qué significa eso? ¿Por qué me pregunte ¿Por qué me pregunte El sentido de la vida? Ok Viene el señor Robertsky Usted sí está en la lista Vale Me parece bien También tiene Todo en regla Eso Me parece Perfecto La verdad Y también Cumple con la apariencia Física Eso sí Estamos de acuerdo Amigos Sí Está cumpliendo con todo Yo creo que sí es correcto Así que usted señor Puede pasar Uf Creo que esta vez No me estoy equivocando Men Lo mismo dije La anterior vez Pero Yo creo que esta vez Sí es cierto Men Esta vez sí es real Ok Acá está nuestro Acá está de nuevo Nuestra amiga Nacha Ok Nacha Usted Vale Parece que sí Está cumpliendo Con absolutamente Todos los requisitos Que se necesita Para ingresar Además de que se encuentre En la lista Y yo creo que sí Nacha Usted Puede pasar Uf Vale Vale A ver El que sigue Muy bien Usted señor Es señor Isaac Vale señor Isaac Le falta su solicitud Ingresa Vale señor Isaac Ok Parece que todo está en orden Eso Me gusta Me gusta bastante La verdad Y señor Isaac Creo que para usted Todo está en regla Así que Lo voy a dejar Pasar Ok Que venga el siguiente Entonces Piches 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 Usted de nuevo Amigos Usted ni siquiera De que es un Nahual Ok A ver ¿Cómo se llama? Señor Macloy Ok Señor Macloy Déjeme Déjeme llamar Al número De su habitación Para confirmar Que no es usted 42 42 Digo confirmar Que no es usted Porque estoy muy seguro Que no es él Amigo Yo sé que es un Nahual Pero vamos a llamar Por si acasa Hola Habla Steven Mi padre y yo Nos encontramos En este Es que era obvio Amigo Es que era obvio Nos encontramos En este momento En el apartamento Es que era obvio Ni siquiera sé Por qué llamé al teléfono Debía hacerlo De una vez Reportadísimo Papu Ok Entonces Que venga El siguiente A ver Quien se aparece Esta vez Amigo A ver Que tipo raro Se aparece Amigo Esta señora No lo dejé pasar Ah no La otra Era un Doppelanger Era un Nahual La otra No la dejé pasar A ver Esta parece Esta parece Que si es la real Pero ojito Que la verdadera Lois Tiene un Lunar Acá Y ella no lo tiene Es suficiente prueba Para reportarla Adiós Se me va Mi reina Se me va Para el lobby Además Ni siquiera Se encontraba En la lista Esta Ahora solamente Tengo que Bueno Ahora ya Básicamente Atendía A todas las personas Que faltan Así que creo Que ya terminó Mi Bien Por fin Por fin Ay Por fin Lo terminé Amigo Ya había perdido Tantas veces Que por fin Pude ganar una Pude capturar A todos los Nahuales Que piola Men Ay dios Rango S Exacto Amigo Exacto Ok Buen juego Me gustó La verdad Por fin Pude ganar una Ok Gente Estamos de nuevo En este juego Este no es mi vecino Un juego bastante bueno Por cierto Men Uff Ok Estamos aquí En otro día De trabajo Bienvenido Felicidades Por su nuevo empleo Si ya lo sé Solamente Quiero esperar A que lleguen Todos los Doppelanguers Ok Este es un señor Hola Primeramente Vamos a ver Si se encuentra En la lista De personas Que van a entrar En efecto Se encuentra Por aquí Es el doctor W W Afton Bueno yo le llamo Doctor William Afton Que más A ver señor William Afton Déjeme ver Su solicitud De ingreso A ver Todo está bien A lo que estoy viendo Ya A ver por acá Está Ok Todo está correcto Por el momento Usted vive En el piso 3 Habitación 1 Piso 3 Habitación 1 Se encuentra Justo aquí Vale Usted cumple con Todos los requisitos De apariencia Al parecer No hay nada Sospechoso Con usted Bueno usted puede pasar Señor A ver Que venga El siguiente Ok Es usted señor Hola Hola como está Buenos días En primer lugar Por qué no se encuentra En la lista señor A ver vamos a preguntarlo No estoy en la lista De hoy Porque tuve que salir Por una emergencia Del trabajo Vale Puede ser Creíble Puede ser Pero antes Primero prefiero Llamar a Su habitación A ver Piso 1 Habitación 2 Piso 1 Habitación 2 Se encuentra acá Y vive con su hermano Vale vamos a llamar A su hermano Le parece Hola Habla Albersky Mi hermano No se encuentra en casa Ok Bueno Bandera verde Entonces Quiero verificar Su apariencia Si es exactamente La misma Al parecer Si No hay nada Raro en su apariencia Así que Por esta vez señor Se la voy a dejar pasar Usted puede entrar Pero que no se vuelva a repetir A la próxima Póngase en la lista De personas que salieron A ver Bueno Bien este señor Buenas tardes señor En primer lugar ¿Dónde está su solicitud De ingreso? Olvidemos dar mi solicitud De ingreso Aquí está Ok A ver ¿Se encuentra en la lista? Si Es el señor Angus Ok Señor Angus A ver Usted vive en el piso 1 Habitación 3 Vamos a revisar Piso 1 Habitación 3 Vale Usted vive solo Y su apariencia Sí Creo que sí Es exactamente La misma Cuello largo Usa sombrero Tiene bigote Ojos pequeños Sí No veo nada raro En su apariencia La verdad Así que usted Puede pasar señor Ok Que pase el siguiente Vale ¿Quién es usted? Arnold Smith Ah Ok 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 ¿Se encuentra en la lista De hoy? Sí señor Arnold Usted se encuentra Aquí mismo Ok Esperen donde vive Piso 2 Habitación 1 Vale Usted igualmente Cumple con todos Los requisitos De apariencia Ok No tengo por qué Sospechar de usted señor Amigo Sospechoso que todavía No me haya salido Ni un solo Dope Langer Ok Usted señora A ver En primer lugar ¿Dónde se encuentra Su identificación? Vale También se encuentra En la lista Sí Pero Ojito Acá estamos viendo Algo bastante raro Es que la señora Luis tiene un lunar En la mejilla derecha Esta la tiene En la izquierda ¿Saben qué significa? Es suficiente Sospecha para Así es 3312 3312 Ok Gracias señor Protocolo de limpieza De completado Ok Muchas gracias señor Puede retirarse usted Ya tenemos a nuestro primer Dope del Ganger Capturado Ok Creo que ahora sí vino La señora Luis De verdad Es algo graciosa A ver señora Luis Hace un momento Vino una copia Exactamente igual a usted Solo que con el lunar En otro sitio De su cuerpo A ver Vive Piso 1 Habitación 1 Ok Acá está Esa madre casa Todo bien por ahora No veo ninguna Ninguna sospecha Así usted la verdad Así que adelante Usted puede pasar Uff Vale Ahora ¿Quién sigue? Ok señorita ¿Usted se encuentra en la lista? Sí Acá está Es Nacha Ah claro Es nuestra amiga Nacha Vale Nacha 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 No hay nada raro contigo Estás en la lista Además de que Tu apariencia Es muy idéntica A la verdadera Nacha No hay ninguna razón Por la que sospechar De ti Sinceramente Así que Esta vez Te voy a dejar pasar Uff Que pase el siguiente entonces ¡Ay Dios! ¡Ay! 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 Dios! A ver señorita Nacha ¿Qué pasó con usted? ¿Dónde está su Identificación? Ok No me dice nada Entonces Dígame ¿Dónde está su ¿Por qué no es igual A la fotografía? Ok Entonces dígame ¿Dónde está su solicitud de ingreso? Ya Usted se me va Para el lobby mi reina Ok Muchas gracias señor Muchas gracias por quitarme Esa aberración De mi ventana Uy bueno Que pase el siguiente O el siguiente ¿Usted de nuevo? ¡Ay no! ¡Ah! ¡No espera! Este es un doppelganger Aunque se parezca mucho A la identificación de acá Este es un doppelganger ¿Saben por qué? Lo sé Solamente miren las cejas Miren esas cejas Amigo Es obvio Usted se me va Para el lobby mi rey ¡Ay Dios! Ya me estaba asustando Te lo juro Pensaba que se trataba Del verdadero ¡Uf! Muchas gracias señor Pasa el siguiente Ok ¿Por qué usted se ve así? ¡Qué raro! Usted se ve diferente ¿Qué hay de raro con mi apariencia? Es su ceja señor ¿Su ceja? Mira bien las fotos de mis papeles Y compáralas bien conmigo Es que aquí me sale Que tienes una uniceja Señor Francis Pero acá en la foto real Ni siquiera estás en la lista No chingas Palobi Amigo Ni siquiera estaba en la lista ¿Qué estaba esperando? Ok Protocolo de limpieza completada Muchas thank you señor Ok Ahora sí Que pase el siguiente Vale Es usted señora Qué raro que tenga dos lunares En ambos cachetes ¿Eh? Juraría que usted no se ve así realmente Mmm No se encuentra en la lista A ver ¿No está en la lista de hoy? No estoy en la lista de hoy Así es señora Me parece que debe No Claro que no No hay un error Usted no está en la lista Y de paso En su fotografía real Tiene un lunar en la mejilla izquierda No en ambas mejillas Así que Se me va para el lobby mi reina 3312 3312 Ok Muchas gracias señor Uy ok 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 Ya están apareciendo los doppelgangers ¿Eh? Que venga el siguiente Please Hola Ok Qué sonrisa tan extraña En primera señora ¿Por qué trae esa sonrisa Que me perturba un poco? Ah no Espera Así es en la Así es en su foto real No hay nada de raro en eso Vale señora Entonces por ahora Usted Está salvándose Piso 2 Habitación 3 A ver Piso 2 Habitación 3 Es Margaret Usted vive sola Tiene cabello rizado Ojo izquierdo desviado Nariz redonda Sonrisa grande Ya Usted está cumpliendo Con todos los requisitos De apariencia No le veo nada de raro a usted La verdad Así que usted señorita Margaret Puede pasar Ahora sí Que pase el siguiente Ok Hola O lo que sea Amigo Esta niña siempre habla así No sé qué le pasa Pero a ver ¿Por qué no estás en la lista? ¿Por qué no estás en la lista señorita? No estoy en lista de hoy Porque tuve que salir Por una emergencia Vale Eso lo vamos a comprobar Hasta que primero Me entregue su solicitud de ingreso Vale A ver Usted es del piso 2 Habitación 4 Piso 2 Habitación 4 Se encuentra justo aquí Y vamos a llamar A su mamá Nacha Que acaba de entrar Hace un momento 1346 A ver 13 46 Hola Habla Nacha Así es Nacha Hablo por su hija Mi hija y yo Nos encontramos En este momento En el apartamento Ok Entonces Aquí tenemos A una impostora Y es la que estoy viendo En frente de mí 3312 Protocolo de limpieza completado Muchas gracias señor Amigo Todavía hasta ahora Sigo buscando A ese tipo Que te da preguntas Randoms Toda aleatorias Estoy buscando a ese tipo Que se aparezca aquí Así para responderlas todas Porque yo ya sé Cuáles son las respuestas Espero que se aparezca En esta partida Pero bueno A ver ¿Quién es la siguiente? Es la señorita Elenois ¿Usted se encuentra en la lista? Sí Así es Está justo acá Y Vale Tiene todo en regla Eso me agrada Usted es del piso 1 Habitación 4 Piso 1 Habitación 4 Vive con su hermana Selene Y Ok Ya No estoy viendo nada raro Fuera de lo común La verdad Usted es exactamente igual A la chica que se muestra En esta fotografía Así que supongo Que por esta vez La voy a dejar pasar O sea usted señorita Qué bueno que es un humano Uy amigos ¿Se imaginan que Dejé pasar un doppelganger? Puede ser No lo sé A ver Es el lechero El lechero Ni siquiera se encuentra En la lista ¿Por qué usted No se encuentra en la lista? Ay Dios Maldición No tomé eso en cuenta Ay amigo Eso me asusta No eres fácil de engañar Sí Sí Eso me hace querer Devorarte aún más Ay lo siento señor No va a poder Porque ahora mismo Lo voy a reportar Con mis amigos Los Among Us Pero bueno Protocolo de limpieza Completado Ok muchas gracias Mi estimado Uf amigo Me asusté un poco La verdad Con ese lechero amigo De la nada De la nada Sacó su verdadera voz Buenas tardes Buenas tardes señor Isaac Usted se encuentra en la lista Así es Y de paso Y de paso cumple con todos Los requisitos de estética No hay nada Que lo haga ver Diferente A lo de esta foto A ver Señor Isaac Usted es del piso 2 Habitación número 2 Entiendo A ver piso 2 Habitación 2 Usted vive solo Es reportero Cejas grandes Sonrisa grande Barbilla prominente Nariz grande Ok No veo nada de raro En usted La verdad Así que puede pasar Señor humano Ok Usted señor Buenas tardes Señor Alf ¿Se encuentra en la lista? No No se encuentra en la lista ¿Por qué? No estoy en la lista de hoy Me parece que debe haber un error Si debo estar en la lista No No señor No hay ningún error Usted no está en la lista Y ahora voy a llamar a su habitación A su esposa Raftelin A ver 4258 A ver si es verdad 4258 A ver Vamos a llamar a su habitación Del señor Hola Habla Raftelin Así es Raftelin Aquí está tu esposo Mi esposo no se encuentra en casa ¿Por qué no? ¿Por qué no está en la lista? Debió dar una justificación O algo A ver señor Usted por ahora Cumple con todos los requisitos De apariencia Sí Así que esta vez Voy a tener que dejarlo pasar No me queda de otra Pero que sea la última vez Que sale sin permiso Tiene que anotarse En esta lista señor A ver ¿Esta señora de nuevo? ¿Pero que a esta no la dejé pasar? Ay no No me digas que dejé pasar Un doppelganger Es que esta se ve exactamente igual A las... Ay no No creo que sí Creo que sí dejé pasar Un doppelganger No A ver señorita Lois ¿Dónde está su solicitud de ingreso? Lois Seltinsky Soy residente Salí a visitar a mi madre Ay no Entonces a quién dejé pasar Ay ya la dejé pasar ¿Verdad? A ver vamos a llamar a su casa Vale vamos a llamar A ver a ver quién contesta Contesta Hola habla Roman Stilsky Mi esposa y yo nos encontramos En este momento en el apartamento Entonces ok ¿Y usted quién es? Pero a quién dejé pasar hace un momento Si son exactamente iguales Bueno Pasas Que se lía amigo Que hagan un trío Que entren dos esposas entonces No pasa nada Mejor para el marido A ver siguiente ¡Ah! Dios Ya perdí Es que era obvio amigo A ver Topos que ingresaron Solamente ingresó uno ¡Vecino ha eliminado cero! Entonces la otra Si era la falsa Esa última Ay no Qué tonto Debí eliminarla Bueno ni moda Iniciamos de nuevo Amigo como les dije Quiero encontrar a este señor El que te hace las preguntas No voy a parar Hasta encontrarlo Ok Entonces que venga El primero Buenas tardes señora A ver Digo buen día Buen día señora A ver cómo se llama usted Señora Raftelin A ver En primer lugar ¿Por qué no se encuentra En la lista señora? No estoy en la lista de hoy Debe haber un error No No hay ningún error señora Usted no se encuentra En la lista Y es del piso 3 Habitación 4 A ver Piso 3 Habitación 4 Vamos a llamar a su esposo Alf Cuarenta y dos Cinco Ocho Hola Habla Alf Mi esposo y yo nos encontramos En este momento En el apartamento Ok Entonces La señora que está Enfrente mío Es una impostora Por noob No puso pares la señora A ver a ver a ver Que venga la siguiente O el siguiente En este caso A ver Buenas tardes Señor Steven Usted Si se encuentra En la lista Y también parece Que está cumpliendo Con los requisitos De apariencia A ver Tiene un nariz grande Usa lentes Cabello corto Cabeza pequeña Muy bien Usted Se ve exactamente Igual a su foto Y tampoco veo Ningún problema En acá Así que señor Usted Puede pasar Uf Vale Que pase La siguiente Ok señorita Usted es Mía Señorita mía A ver En primer lugar ¿Por qué no se encuentra En la lista De las personas? No estoy en la lista De hoy Si No está en la lista De hoy Debe haber un error No es que Es porque siempre dicen eso No hay ningún error Ya estoy viendo La lista ahí A ver Vamos a llamar a su esposo El doctor William Afton Al 1425 1425 Hola Habla el doctor William Afton Así es doctor Hablo por su esposa Mi prometido Y yo nos encontramos En este momento En el apartamento Ok Entonces usted Señorita Se me va Para el lobby Hola ¿Cómo estás señorita? Y de primeras Yo la voy a reportar ¿Saben por qué? Porque ya no tiene Este lunar amigo Así que Se me va Para el lobby No necesito Escuchar más explicaciones ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchas gracias señor Ay amigo ¿Hasta cuándo va a venir El Chester? No sé Ese tipo que me hace Las preguntas ¿Quién es este? Es el señor Arnold ¿Y por qué tiene El cabello así? What the hell A ver Vamos a preguntarle Por su cabello ¿Qué hay de raro Con mi apariencia? El cabello Mire bien las fotos De mis papeles Y compárenlas bien Conmigo Ah ok Se me altera todavía usted Se me va Para el lobby Mi rey Ok Protocolo de limpieza Completado Está bueno A ver ¿Quién sigue? Ok Es usted Señora Lois Vale Déjeme ver Sí Se encuentra En aquí Se encuentra En la lista De personas Que van a ingresar Así que De por sí Ya es una bandera Verde Para mí A ver Tiene lunar Tiene todo exactamente igual Ya No hay nada raro Que esté viendo por acá Usted cumple con todos los requisitos Tengo que dejarla pasar No me queda de otra Espero que venga el siguiente Ok Es usted Señorita Elenois Hace un momento Le comento que hace un momento Vino una copia exactamente igual a usted Pero no tenía ese lunar No se preocupe señorita Ya la terminé echando La mandé pa'l lobby Ok Señorita Elenois Usted está cumpliendo Con todos los papeles En regla Además de que se encuentra En la lista De personas Que salieron Yo no le veo nada De raro a usted La verdad Así que Puede pasar Uff Que pase el siguiente Ven Ok Es usted Señor Benson En primer lugar Dónde está su sombrero Ya que Si no me equivoco Usted siempre camina Con sombrero Señor Roman A ver Dónde está su sombrero Sobre mi apariencia Es por mi sombrero Así es señor Lo olvidé en casa Puedes a mi apartamento Y preguntarle a mi esposa Ah ok Creo que dijo Puedes llamar a mi apartamento A ver Llamemos entonces Al 1152 Hola Habla Lois Stilskin Mi esposa no se encuentra en casa El sombrero de mi esposo Así es señora Si Lo olvidé en casa Ah Perfecto Entonces señor Fuera de eso Usted está cumpliendo Con todos los papeles Y todos los requisitos También cumple con el Con la apariencia Y yo Lo voy a dejar pasar Señor aldeano de Minecraft A ver ¿Quién sigue? Ok Es usted señora Vale Es la señora Gloria Que se encuentra en la lista Ok Tiene los papeles en regla Se ve exactamente igual Es del piso 2 Habitación 1 Es la esposa de Arnold Por cierto Así que no me he quedado de otra Más que dejarla pasar Ni modo Ay Dios amigo No se parecen los doppelgangers ¿Eh? No se parecen ninguno Hasta ahora amigo Chale Es este Es el Ay Dios Lo estaba esperando Señor Chester ¿Cuál es el sentido De la vida Del universo Y todo lo demás? Eso es fácil señor Ya tengo las respuestas Por usted Es 42 No se por qué No me pregunte Pero yo se que es 42 Correcto Exacto ¿Cuál es el nombre científico Del animal Del animal de Astralia Que cambia drásticamente De aspecto Al sacarlo De su hábitat natural El nombre científico De ese animal Es Ehm Shairo ¿Cómo era? Shairo Brutes Marcidus Correcto Exacto señor ¿Cuál es el nombre Del único deporte Que te permite Golpear en la cara A tu oponente Por capturar A tu caballo Es el Cheese Boxing Al menos ¿Cuántas veces Hay que doblar Una hoja De un De un milímetro De grosor Para cubrir La distancia Entre la comarca Y Mordor Hay que doblarla 38 veces Si 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 Amigo Voy a responder Todas La llave es oculta Ok Todo esto Hay que Descifrarlo Pero yo sé ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es Urano Jaja Ay no amigo Ya la tengo toda Según el M.E.V. El calentamiento global Es la consecuencia De que a partir Del siglo XIX Ha disminuido El número de Piratas Ay amigo Respondí a todas Lograste responder Correctamente Todas mis preguntas Felicidades Has ganado Has ganado mi insignia Vamos Los pibes Bien Ok Y acá está La insignia Mira Está a un costado Amigo Que piola se ve Esta Ok Que venga el siguiente Buenas tardes Buenas tardes Señor Ya Usted Se ve exactamente Igual A la foto Que me muestran Acá Señor Angus Pero ¿Dónde está Su solicitud De ingreso? Olvidemos Mi solicitud De ingreso Aquí está Vale Ok Piso 1 Habitación 3 Déjeme ver Piso 1 Habitación 3 Usted vive solo Cuello largo Usa sombrero Tiene bigote Ojos pequeños Vale Por ahora Todo bien Todo bien Todo bien Chamaco Todo bien Todo bien Chamaco Perro No hay nada Por el cual No hay ninguna razón Por la cual Debería detenerte La verdad Está todo perfecto Todo en regla Así que Puedes pasar Señor Bueno Que pase El siguiente Veamos de quien se trata Es este señor Vale Este es Isaac Gauss Bueno señor Como todos sus papeles Están en regla Y Usted Cumple con todos los requisitos De apariencia Además de que se encuentre En la lista Uff Puede pasar señor Bueno Que venga el siguiente Entonces Minions Chupenme el Uy Ok señor Usted En primer lugar ¿Por qué no se ve Idéntico a su foto Que está por acá? ¿Qué hay de raro Con mi apariencia? Pues todo ¿Cómo que hay de raro? Me voy igual que siempre No Treinta y tres Doce Protocolo de limpieza Completado Muchas gracias señor A ver Pero ¿Quién sigue entonces? Vale Es usted Señor Alf Se encuentra en la lista Sí Se encuentra justo aquí Ok señor Usted se encuentra En la lista Y también Cumple con todos Los requisitos De apariencia Se ve exactamente Igual a la foto Que me están mostrando Por acá Ya Sí Se ve exactamente igual Y además Tiene todo en regla Voy a tener que Dejarlo pasar Pero bueno Pero bueno Que pase el siguiente Ok Es usted Creo que ya lo había atendido Una vez Este es el señor Steven Amigo creo que este Ya lo había atendido No mames No manches que es otro Ay no Este creo que ya lo había Ya lo había dejado pasar Espera Acá hay algo raro Piso 30 Habitación 3 No se equivoco amigo Como que piso 30 Habitación 3 Está incorrecto Y se me va para el lobby Protocolo de limpieza Completado Muchas gracias señor A ver señor Porque usted tiene El cerebro expuesto What the hell Señor Albersky A ver señor Albersky Dígame ¿Por qué se ve así? Mi cabeza Así es Este es el corte Menos cero amigo Es que me corté Lo sabe Amigo Este es el corte Menos cero What the hell 33 3 12 Hola ¿Cómo estás señorita Selene? ¿Por qué tiene las manos ahí Colgadas en su cabeza? Quiero preguntarle eso Mi apariencia Sí Así es Apariencia señorita Son mis brazos Como los brazos de un humano normal Ok Se me va para el lobby Uff Y terminé Completado No dejé pasar ningún doppelanger Amigo Que god Que god Ninguno pasó Todos entraron Un rango de S Obvio que sí Pero bueno gente Yo creo que lo voy a dejar hasta ahí Además ya pude responder A todas las preguntas De ese señor raro Yo con eso me despido Adiós Ok muchachos Estamos de nuevo en este juego De este no es mi vecino Pero bueno Vamos a iniciar de una vez El modo arcade Amigo Todavía sigo esperando El momento En el que saquen Nuevas actualizaciones Para este juego La verdad Se puede explotar Demasiado Pero muchísimo men Hasta incluso podrían sacar Un modo historia O algo así Pero es que no hace nada Men El juego se quedó ahí O sea Es bastante bueno Pero solamente se quedó ahí Sin actualizaciones Men Es lo malo Ok Bueno Viene el primero Es usted señor Y desde ya Puedo decir que usted Es un doppelganger O sea amigo Jugué esto tantas veces Que ya sé que él es un doppelganger No espera No es No no es Espera Ah Este es Albersky Amigo Es que lo confundí Lo confundí con su hermano gemelo A ver vean Vean En que piso está Piso 1 Habitación 2 A ver Piso 1 ¿Dónde está? Está aquí Piso 1 Habitación 2 Está aquí amigo Este es Albersky Pero yo pensaba que era Robersky O sea Mira son iguales men Pensaba que era él No bueno Yo pensaba que era él Y a la vez no Que era un doppelganger No sé si me entienden Ah Pero bueno señor A ver Dónde está su Identificación Sí claro Se olvidó mostrármela A ver Vale 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 Eh Ok No estoy viendo nada raro En usted la verdad Porque básicamente Está cumpliendo Con todos los requisitos De apariencia Se ve exactamente igual Que el de la foto Y No le veo nada De raro la verdad Así que usted Señor A ver Espérate 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 Sí Usted señor Puede pasar Ok Que venga el siguiente Entonces ¿Quién es usted señorita? Usted es Selene Ok Selene A ver Déjeme ver si se encuentra En la lista En efecto Se encuentra justo aquí Vale El lunar Lo tiene En el sitio Correcto Ok Usted es del Piso 1 Habitación 4 Ok Pero antes de eso ¿Dónde está su Identificación? Amigo ¿Por qué se les olvida Mostrar eso? ¿Qué les pasa? Bueno A ver Piso 1 Habitación 4 Aquí está Selene Y se ve exactamente Igual A la de la foto No hay ninguna Diferencia Así que Selene Puedes pasar Que tenga buen día A ver Siguiente Ok Esta vez vino esta señora Buenas tardes Señora Gloria ¿Cómo está? ¿Usted está en la lista? Sí Está justo aquí Amigo Ya Señorita Gloria A ver A lo que estoy viendo También se le olvidó Mostrarme su Identificación No sé por qué Siempre se les olvida Eso Ven Ok A ver Piso 2 Habitación 1 Ya Creo que todo está bien Con usted Señora Gloria No veo ninguna Ninguna falla En sus documentos En sus papeles Así que Por esta ocasión La voy a dejar pasar Amigo Creo que todavía No estoy descubriendo Ningún Ningún doppelganger Amigo Ningún nahual Creo Creo No sé A ver Viene otro señor No se ve nada Fuera de lo común Y se encuentra En la lista Igualmente Se llama Angus A ver Señor Angus ¿Tiene todos los papeles En regla usted? Eh Sí Tiene todos los papeles En regla En efecto Usted es del piso 1 Habitación 3 Vale No veo ninguna Diferencia Usted se ve Exactamente igual Que el sujeto De esta foto Así que Yo creo que Usted Puede pasar Bueno Ahora Venga el siguiente Ahora ¿Quién va a llegar Amigo? Ok Otro señor Que no tiene nada De raro Solamente que Este no está En la lista Vamos a preguntarle ¿Por qué no está En la lista? No estoy en la lista De hoy Así es señor No está en la lista Me parece que debe haber Un error Sí debe estar en la lista No No hay ningún error Mi estimado Usted No se encuentra En la lista Pero a ver Usted dice que es de la habitación A ver Habitación número 3 Bueno Piso 3 Habitación 4 Piso 3 Habitación 4 Usted vive con Rafteling Voy a llamar a Rafteling Le parece Al 42 58 A ver A ver Vamos a ver Que nos dice la señorita Rafteling Si nos dice que Su esposo Se encuentra en casa Significa que Este es un doppelganger Pero si no Pues no Hola Habrá Rafteling A ver A ver Rafteling Tu esposo Mi esposo No se encuentra en casa Ok Señor Ok Señor Entonces usted Puede pasar Ya que igualmente Tiene todos Todos los papeles En regla Pero bueno A ver Que venga El Hola Siguiente Ok Otro señor Que no se ve nada raro Amigo Ok ¿Por qué están llegando De esos señores men? A ver En primera ¿Dónde está su identificación señor? Vale Es que siempre se les olvida A ver En segunda ¿Por qué no está en la lista? No estoy en la lista de hoy Porque tuve que salir Por una emergencia Del trabajo Ok Si Es lo que todos dicen Pero primero Quiero ver En la habitación 3 O bueno En el piso 3 Habitación 1 Voy a llamar A su compañera de cuarto Mieston A ver si nos dice lo mismo Al 1425 A ver 1425 Vamos a llamar A la señorita Mieston A ver Que dice sobre usted Hola Habla Mía Ok Mía Pregunto por su esposo Mi prometido No se encuentra en casa Ah Vale Vale Entonces Lo que usted me dice Es completamente cierto señor Aunque no se encuentre En la lista Si es cierto Que tuvo que salir de casa Así que Por esta vez Lo voy a dejar pasar Pero a la próxima Anótes en la lista Tiene que anotarse En esta lista De las personas Que salieron Así para tener un orden Que venga el siguiente Amigo ¿Por qué no viene Ningún doppelganger? Solamente vienen Personas normales O no tienen ninguna apariencia Extraña Yo quiero ver a alguien Con una apariencia extraña Quiero funarlo Ok Vale Le pedimos su solicitud De ingreso Ok Y en segunda Usted señor No se encuentra en la lista ¿Por qué? No estoy en la lista De hoy Porque tuve que salir Por una emergencia Del trabajo Si es lo que todos dicen Pero vamos a ver El piso 3 Habitación 3 Y vamos a llamar A su padre Magloy A ver si dice lo mismo A ver Espera 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 42 42 Hola Habla Steven No Espera Esto no es Magloy Es Steven Mi padre y yo Nos encontramos En este momento En el apartamento Ok Entonces Aquí hay algo Que no tiene sentido Según ustedes Joven Steven Me dice que está acá Y quiere entrar Pero ya me Acaba Ya acabo de llamar A su habitación Y me acaban de decir Que ya se encuentra ahí Entonces Usted es Usted es un impostor Se va reportadísimo Muchas gracias Señora Mongos Puede continuar Con su trabajo Dale Usted también Lo llamo Cuando lo necesite Pero bueno Que venga el siguiente Ok Hablando de Doppelgangers Usted es A ver Primero vamos a preguntarle Por su apariencia ¿Qué hay de raro Con mi apariencia? Esas manitas Que tiene ahí Me voy igual que siempre No es cierto señor Se me va para el lobby 33 12 Protocolo de limpieza Completado Muchas gracias Señora Mongos Como le dije Lo voy a llamar Cada vez que lo necesite Adiós Señora Mongos Pero bueno Que venga el siguiente Ahora Pichis Pichis Es este de nuevo No espera Este no tiene nariz Ok Este es un impostor Mira de por si no tiene nariz Vamos a preguntarle Por qué no tiene nariz Mi nariz Así es Señor ¿Dónde está su nariz? Me la quité Para no oler Ay Dios mío Me va a dar mucha pena Reportarte mi estimado Si me hiciste el día Con ese comentario Bueno Se va afunadísimo el pa Ahora sí Que pase el siguiente Please Pero este que sí Tenga nariz Ok Primera vez que veo Algo así Este es el lechero Este es Francis Ok Francis Te ves Te ves exactamente Igual que siempre Pero por qué Tiene sangre En el traje Vamos a preguntarle Por eso Sangre Sí Mira No es sangre ¿Cómo que no? Es un nuevo tipo de leche ¿Qué? Leche escarlata Ah no 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 A mí no me vengas Con eso Francis Ni siquiera te encuentras En la lista Te vas para el lobby Vamos a llamar Al 33 12 Para el lobby Francis No pusiste pared Ok Que pase el siguiente Vale Ah no Este es de nuevo amigo El que dejé pasar Ah este Ya lo dejé pasar Una vez Ay no 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 me digan Que me equivoqué A ver Piso 3 Habitación 3 Ah no Espera No No lo dejé pasar Vino uno Exactamente igual Pero lo terminé Funando Porque llamamos A su habitación Y estos Estas dos personas Ya se encontraban ahí Así que este igualmente Es un impostor Amigo Ya me estaba asustando Pensaba que había dejado pasar a alguien O algo así Pero bueno Funadísimo papu Funadísimo Ahora sí Que pase el siguiente Ok Es usted A ver señor Primeramente tiene que darme su solicitud de ingreso Bueno A ver Se encuentra en la lista Vale Se ve exactamente igual A la persona que me muestran por acá Vamos a ver sus documentos Ok Todo está bien La fecha El sello Vale Por acá Está bien Piso 2 Habitación 2 Ya señor Parece que usted Te está cumpliendo Con todos los requisitos Sin ningún problema Lo voy a dejar pasar esta vez Ahora sí Que pase el siguiente Ok Terminamos Y sin ningún Doppelganger Que nos haya capturado O sea No dejamos pasar a ninguno Men Es obvio Perfecto No Que piola amigo Que piola Le hicimos re bien Rango S Vamos a jugar otra vez Porque está piola Aunque sigo pensando Que debería sacar Más episodios De esto Un modo historia O cosas así Men Estaría re piola La verdad Ya el juego Estaría en su Máximo nivel Pero a ver Viene el primero Es este señor A ver Vamos a ver la lista Uy Hay un montón de personas Que tienen que pasar El día de hoy Y aquí se encuentra Justamente el señor McLoy Ok Señor McLoy Déjeme ver esto Piso 3 Habitación 3 Ya A ver por acá Su identificación Todo está bien La fecha Y el sello Ok A ver Déjeme ver Si su apariencia Es exactamente igual Y tal parece que sí Sí, sí, sí señor Usted te está cumpliendo Con todos los requisitos De apariencia Además de que sus papeles Están en regla Lo voy a dejar pasar Ahora sí Que venga el siguiente Ok Es este señor de nuevo De la anterior partida En primer lugar Este señor No se encuentre En la lista De personas Que van a ingresar ¿Por qué? No estoy en la lista De hoy Porque tuve que salir Por una emergencia Del trabajo La excusa De siempre A ver Piso 2 Habitación 2 Déjame ver esto Un poco mejor Todo bien Por acá Sí, sí, sí Todo bien A ver Cacerito Piso 2 Habitación 2 A ver Sonrisa grande Barbilla prominente Todo está bien Aunque no haya salido Todo está bien Pero antes de dejarte pasar Voy a llamar A tu habitación Al 7332 Si nadie me contesta Significa que sí eres tú Pero si me contesta alguien Eres un impostor A ver Está timbreando Hola Hable Isaac No amigo No estoy esperando Ninguna visita No doppelganger Lo hiciste todo bien Tenías todo en regla Ya está Copiaste exactamente bien La apariencia Pero no contaste Que él ya se encontraba En su habitación Así que Ni modo papu Te vas funado Protocolo de limpieza Completado Muchas gracias Señor Among Us Voy a continuar Con su trabajo Ok Eso es lo que voy a hacer Ahora sí Que pase el siguiente Es usted Buenas tardes Sus papeles Señor No me entregó nada ¿Dónde está su Identificación Y su solicitud de ingreso? Lo siento Amigo Se le olvidó mostrar Todo a este señor Qué responsable A ver Piso 1 Habitación 2 Déjeme ver Piso 1 Habitación 2 Usted tampoco Siquiera se encuentra En la lista de hoy ¿Por qué? No estoy en la lista de hoy Porque tuve que salir Por una emergencia del trabajo Vale Lo de siempre A ver Piso 2 Habitación 2 Eh Usted se ve exactamente igual A la persona De De acá Sí No hay ninguna diferencia A lo que estoy viendo Ya Ok Se ve exactamente igual Pero por si acaso Voy a llamar A su hermano Robertsky Al 2668 A ver 26 68 Vale Vamos a preguntar A su hermano Si usted se encuentra En casa O es que Si es que salió Hola Habla Albersky Bueno Me respondió Albersky La persona Original Mi hermano No se encuentra En casa A ver ¿Qué me respondió? Albersky A ver Espera 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 ¿Qué? A ver Este señor Se llama Albersky Y a mí Me respondió Albersky Pero para decirme Que Robertsky No se encontraba En casa Entonces Ay Me confundí Pero usted es un impostor Eso lo tenemos en claro Ok Protocolo de limpieza Completado Muchas gracias señor Pasa el siguiente Papus Ahora ¿Quién viene? Ya Este si es Este si es Amigo Este si es Robertsky Ok Vale Si Usted no se encuentra En la lista Porque supuestamente Salió Vale A ver Tiene Todos los papeles En regla Ok Si Por acá También Le voy a preguntar ¿Por qué no está En la lista de hoy? No está en la lista de hoy Así es señor Usted no está En la lista Me parece que Debe haber un error No señor No hay ningún error Usted no está En la lista Pero Si que cumple Con todos Si que se ve Exactamente igual A la persona De esta fotografía Además de que Sus papeles Están Todos en orden Supongo que Voy a tener Que dejarlo pasar Pase usted señor Uff Bueno Ahora si Que pase el siguiente ¿Quién sigue? ¿Ya? Es el señor Roman Que se parece a Benson O a un aldeano De Minecraft A ver señor Roman Usted Si se encuentra En la lista Pero ¿Por qué no tiene El sombrero? A ver no Le pregunté otra cosa Amigo Que idiota Le quería preguntar ¿Por qué no tiene El sombrero? Sobre mi apariencia ¿Es por mi sombrero? Así es Lo olvidé en casa Pues Llamar a mi apartamento Y preguntarle a mi esposa Ok Eso es lo que vamos a hacer Ahora mismo Vamos a llamar A Lois A su esposa Al 1152 1152 Vale A ver que nos dice Su esposa esta vez Hola Habla Lois Así es Hablo por su marido Mi esposa No se encuentra en casa Ok Pero dejó su sombrero El sombrero El sombrero de mi esposa Así es Sí Lo olvidé en casa Ok Entonces Usted Señor Roman Puede pasar Bueno Que venga el siguiente Ahora Esta vez es Ok La señorita Raptelin ¿Se encuentra en la lista? No se encuentra en la lista ¿Por qué? No estoy en la lista de hoy Porque tuve que salir Por una emergencia Bueno Eso lo vamos a saber Ahora Llamando a su habitación A ver Es del piso 3 Habitación 1 Piso 3 Habitación 1 No se encuentra aquí ¿Qué? Piso 3 Habitación 1 Piso 3 Habitación 1 Ok Pero por qué no se encuentra acá ¿Dónde está? Ay no Se equivocó Ah claro Ya No Esta es una impostora Palobi mi reina Protocolo de limpieza completado Gracias mi estimado Amigo Me pregunto si algún día Este Among Us Se va a convertir en un doppelanger O algún doppelanger Va a sustituir a ese Among Us Eso lo haría bastante interesante La verdad Ok Usted señor ¿Por qué no se encuentra en la lista? Primeramente No estoy en la lista de hoy Así es señor Usted no está en la lista Así que Para confirmarlo Voy a llamar a su piso Al 5513 A ver si nadie me contesta A ver A ver A ver ¿Alguien va a contestar? Ok No contestó nadie Es verdad Usted no se encuentra en casa Pero por qué no se encuentra en la lista señor Tiene que anotarse en la lista Cada vez que salga No lo olvide Lo voy a dejar pasar Pero solo por esta vez A la próxima se me queda afuera señor Para que se lo coman los doppelanger Si lo dejen 7-0 por noob Ok Viene la chiquita Elenois ¿Vale? ¿Dónde está su identificación? Y a ver Elenois Te ves exactamente igual A la fotografía que tengo acá No me hago problema con eso También Todo está en orden por aquí Si Si Eh Ya Piso 1 Habitación 4 Si Todo está bien Perfecto Me gusta todo lo que veo Usted puede pasar Ahora si Que pase la siguiente O el siguiente No se cuantos más Faltan que lleguen De esta lista A ver Ya llegó Elenois Llegó Magloy También llegó Angus Acaba de llegar Anastasia Que es esta niña La que Abro un poco raro amigo Ok A ver Déjeme ver esto Ya Ok 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 Ah Con Anastasia Todo está bien No veo ningún problema amigo Tiene todos los papeles en orden ¿Cómo puedo verificar Que no es ella? Piso 2 Habitación 4 Si amigo Es que todo está bien What the hell No hay nada que le inculpe Vale Anastasia Estoy viendo que tiene esto en orden Así que No me queda más opción Que Dejarte pasar Uff Que venga el siguiente ahora Ok Es usted señor Usted se encuentra en lista Es el señor Doctor William Afton Vale Señor Doctor Eh Usted Tiene todo en orden Es del piso 3 Habitación 1 En efecto Y Si Todo es en orden amigo No hay nada raro Que esté viendo por aquí Vale Puede pasar usted Uff amigo ¿Será que me va a parecer Un doppelganger O algo así? Todavía creo que no me apareció Ninguno Ven Creo que estoy dejando Hola ¿Cómo estás señor? Creo que lo dejé pasar Hace un momento Pero Primeramente ¿Por qué tiene la cabeza redonda? ¿Qué hay de raro con mi apariencia? Su cabeza señor Me parece que todo está perfecto Con mi apariencia Ok Se me va para el lobby No charlo más con usted Protocolo de limpieza completado Puede continuar con su trabajo Gracias señora mongos Usted igual Puede continuar con el suyo Lo llamaré Cuando necesite De sus servicios De protocolo de limpieza Ok Viene este señor Este En primer lugar No se encuentra en la lista ¿Por qué? No estoy en la lista de hoy Porque tuve que salir Por una emergencia del trabajo Ok Eso lo vamos a averiguar Llamando a su esposa Gloria Al 5123 5123 A ver Vamos a ver Si es verdad Que usted salió de casa señor Quiero verificar Con su señora esposa Hola Habla Gloria Smich Mi esposa y yo Nos encontramos En este momento En el apartamento Ok Tengo la respuesta No esperamos Ninguna visita hoy Uff Muy bien ¿Cómo se lo explico señor? Usted se va afunado Al 3312 papu Uy amigo Vale Al menos ya estamos capturando Algunos doppelgangers Que piola Me van a pagar un buen Un buen sueldo Por eso Ay Dios 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 Pich Pich Ay ¿Qué pasó? Ay ¿Qué es esto amigo? Vamos a interrogarle ¿Por qué no está en la lista? Pich 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 No amigo No amigo Ok Entonces vamos a preguntarle ¿Por qué Su solicitud de ingreso? Pich 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 ¿Quién es usted? Usted es Selene A ver Selene ¿Se encuentra por acá? Le comento que su hermana ya justamente acaba de pasar Pero bueno Selene Déjeme ver que todo está en orden con usted Y con su apariencia Muy bien Por ahora no estoy viendo nada raro Por ahora nada de esto me parece muy raro la verdad Su hermana también ya entró a su habitación Así que la está esperando ahora mismo Pero No No veo nada raro Usted señorita Selene Puede pasar Ahora sí Que venga el siguiente Ok ¿Quién eres tú? Si yo ya dejé pasar a Ele noise Y a Selene Exactamente ¿Quién eres tú? Amigo o enemigo ¿Dónde está tu solicitud de ingreso? Aquí está mi solicitud de ingreso Ok Ele noise Creo que ya te dejé pasar No sé ¿Qué haces aquí? Dios mío Creo que me equivoqué en algo men No Sí Creo que me equivoqué en algo No Ahora no sé si esta es la real o es la falsa Ay Dios Ya perdí Bueno ni modo Como ya supuestamente dejamos pasar a la real Tendré que funarte a ti La vas a pagar todas Amigo no sé si ella era la real o la falsa Te lo juro No sabía cómo comprobarlo Pero bueno Ok la tuvieron que funar No sé si era vecina o una doppelanger Pero ni modo amigo A veces hay que hacer algunos sacrificios por el bien de la trama A veces toca hacer algunos Unos pequeños sacrificios men Para que todo fluya bien Y sí Hice lo correcto Amigo Hice lo correcto A ver Doppels capturado 6 Ok Vecinos eliminado 0 Hice lo correcto men No acabé con nadie No Qué piola Rango S Amigo Este juego ya se me volvió completamente fácil Ya puedo completarlo incluso con los ojos cerrados men No Saquen actualizaciones Please Quiero seguir jugando men Please 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 Saquen actualizaciones A ver ¿Quién es usted? Primero vamos a ver la lista Muy bien En primera Usted No trae solicitud de ingreso Y en segunda Usted tampoco se encuentra en la lista de hoy No estoy en la lista de hoy porque tuve que salir de una emergencia del trabajo Vale Eso Vamos a averiguarlo llamando a su habitación Al 73 32 Vamos a ver si es cierto Lo que usted nos dice 73 73 73 72 A ver A ver A ver Si alguien contesta Ya saben que si no contesta nadie significa que es cierto Ok No contesta nadie Usted señor se salvó por ahora Pero por un pelito eh Puede pasar Uff Ok Ahora sí que venga el siguiente El siguiente Doppelganger o humano No lo sé Bueno Si es Doppelganger A ver Primeramente me da curiosidad Quiero preguntarle por su apariencia Mi cabeza Así es Porque tiene la cabeza toda abollada Dormí mala noche Uy amigos Si eso es lo que pasa por dormir mal Yo literalmente tendría que estar hecho Hecho trizas Pero bueno Vamos a llamar al 33 312 Muchas gracias señora Mongos La dejó 7-0 Esa pobre chica Bueno Esa pobre Doppelganger ¿No? Ok Continuemos con el trabajo entonces Que venga el siguiente Please Pasa el siguiente Ok Esta es Anastasia Vale Anastasia No te encuentras en la lista ¿Por qué? No estoy en lista de hoy Porque tuve que salir Por una emergencia Ok 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 Me parece creíble Pero primero Tengo que llamar A su habitación Al piso 2 Habitación 4 Al 1346 Vamos a llamar A su madre Vamos a llamar A su madre Señorita Natasha Si es que no Tiene problema con eso Vamos a ver Si es verdad Lo que usted nos dice Hola Habla Nacha Así es Nacha Hablo por su hija Mi hija y yo Nos encontramos En este momento En el apartamento Ay amigo No Entonces Significa Que la que está En esta ventana Es una Doppelganger Toca reportarla Men Palobi Mi reina Ok Queda funadísimo Men Funadísima Funadísima Vale Que pase el siguiente Ahora Es esta señorita ¿Se encuentra en la lista? No Tampoco A ver ¿Por qué no está en la lista Señorita? No estoy en la lista de hoy Así es señorita No se encuentra en la lista Me parece que debe haber un error Si debe estar en la lista No es cierto Y también Necesito su Identificación ¿Por qué no me la dio? Lo siento Si olvidé mostrar mi identificación Ok Señorita Mi esto A ver Déjeme revisar esto Ustedes Del piso 3 Habitación 1 Se encuentra acá Pero antes de dejarla pasar Tengo que llamar a su esposo El doctor William Afton Para ver si es verdad Lo que usted me dice Al 14 25 A ver Vamos a ver Vamos a verificar Con esta llamada Si es verdad Lo que me dice la señorita mía Hola Hola Habla el doctor William Afton Buenas tardes doctor Hablo por su esposa Mi prometida no se encuentra en casa Ok Eso significa que La señorita mía Se salva A ver Espera 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 Quiero verificar un poco mejor esto La apariencia es exactamente La misma Si Todo es igual Vale señorita Usted se salva Por ahora Ahora si Que pase el siguiente Tienes el siguiente men Es este señor Vale Este si se encuentra en la lista Eso me gusta amigo Déjeme ver esto A ver Piso 2 Habitación 1 Vale Arnold Smith Ok Parece que todo está bien por acá Si Veo que todo está bien por aquí amigo No veo nada de raro A ver Es del piso 2 Habitación 1 A ver Piso 2 Habitación 1 Todo es en orden men Muy bien señor Creo que usted Puede pasar tranquilamente Ok Que pase el siguiente Ahora Tenemos que hacer las verificaciones men Oh Es usted de nuevo Señor Arnold ¿Por qué tiene un tentáculo ahí? Que extraño Le voy a preguntar por eso ¿Qué tiene de raro mi tercer ojo? Me parece que es un tercer ojo muy normal Ah es cierto Disculpe Disculpe usted señor No debí juzgar su tercer ojo Por favor No me vaya a funar No me vaya a funar usted Y la comunidad de las personas Que manejan un tercer ojo Pero se va para el lobby Funadísimo men Pop Intentó funarme Y terminé funándolo Protocolo de limpieza completado Gracias señor Puede continuar con su trabajo Y usted también Señora Mongos Lo llamaré cuando lo necesite ¿Le parece? Uff Vale Que pase el siguiente ahora Es el doctor William Afton Amigo Es el doctor William Afton Pero ¿Dónde están sus lentes señor? ¿Mi cara? Así es Su cara Y sus lentes Una cara normal De un humano promedio Ah Sumado ser cierto Es un humano promedio Olvidaba que así se veía mi primo Pero se va para el lobby Protocolo de limpieza completado Muchas gracias Don Puede continuar con su trabajo Puede continuar con su trabajo Gracias Gracias caserito Voy a seguir con esto Mi primera chamba Recuerde el día Que de la chamba Yo me enamoré Eh Usted se va Reportadísima también A ver Si me preguntan por qué Es que yo sé Bueno Jugué tantas veces esto Que yo sé que esa señora Trae lunar Trae un lunar En la mejilla izquierda Y la que estaba En mi frente No traía ninguno Así que por eso Deducí que era un doppelganger Así de fácil Men Uff Pero bueno Y aunque no lo sea Y aunque al final Yo haya exterminado A una vecina A una vecina inocente Pues es mi primera chamba Men Mi primera chamba Recuerdo A ver Esta es la señorita Lois Se encuentra en la lista Ok Empezamos bien Bandera verde Supongo También se ve exactamente Igual a la fotografía Que me muestran Por acá Y no veo nada De raro en usted Quisiera ver algo De raro La verdad Pero no No veo nada De raro Todo Todo es en orden Ok Voy a tener que dejarla Pasar a usted Uff A ver Ya Que venga el siguiente Ahora Mi primera chamba Es este señor Buenas tardes Señor McLeod ¿Dónde se encuentra Su identificación? Así es señor Olvidó mostrarme Su identificación Pero no hay problema Déjeme verificar esto Piso 3 Habitación 3 Usted se encuentra Aquí Y se ve exactamente Igual a la persona De esta fotografía Así que Como sus papeles También Todos están en regla Voy a tener que Dejarlo pasar Uff Que venga el siguiente Mi primera chamba Recuerde el día Que de la chamba Yo me enamore Ok Usted es el Señorito Robertsky ¿Por qué no se encuentra En la lista señor? No estoy en la lista de hoy Porque tuve que salir Por una emergencia Del trabajo Bien Perfecto Primero Permíteme llamar A su habitación Al 26 68 No se preocupe señor Solamente es para Verificar Que todo lo que usted Me dice es cierto Uff A ver Hola Habla Albersky Ojito Me acaba de hablar Otro Albersky ¿O este era Robertsky? Ah no me acuerdo ¿Qué me habló? A ver ¿Quién me habló? Me habló Albersky Y este es Robertsky Ah ok Entonces este señor Puede pasar No le veo ningún problema Con eso Ahora sí Que pase el siguiente Ven Mi primera chamba Recuerdo el día Que de la chamba Ok señor En primer lugar ¿Dónde está Su solicitud De ingreso? Mi solicitud De ingreso Así es Creo que la perdí Oh Que lástima señor Y por qué Tiene ese tercer ojo Usted parece El Tenshinhan Usted señor Mi apariencia Así es señor Ese tercer ojo No veo nada No veo nada raro Con mi apariencia Bueno Yo no veo nada raro Con reportarlo Perfecto Queda reportadísimo El PA Ahora sí Que pase el siguiente Men ¿Cuántos más faltan? Ok A ver señorita Usted Creo que no se encuentra En la lista Bueno no No la veo en la lista Usted señorita No se encuentra En la lista De hoy Así es No se encuentra En la lista Que le dije Que no se encuentra En la lista De hoy Ay ya me puse Incómodo Mejor Se va Para el lobby Ay mi reina Aunque yo sí le doy No broma Broma Uff Bueno bueno Gracias señora Mongos Voy a hacer eso Voy a continuar Con mi trabajo Entonces Que pase el siguiente Es este señor Este sí está en la lista Es el señor Angus Muy bien señor Angus Usted Bueno no veo nada raro En sus papeles La verdad Es del piso 1 Habitación 3 Ok Vive solo Es empresario Y toda su apariencia Es exactamente igual A la persona Que se muestra En esta foto Así que usted señor Puede pasar No creo tener Que revisar más Ahora sí Que pase el siguiente Men Mi primera chamba Recuerda Ok Usted es el señor Arnold Vale señor Arnold También se ve exactamente Igual a la persona Que se muestra En esta fotografía Y se encuentra Por acá Sí Ok Como todos sus papeles Están en regla Usted también Puede pasar Amigos Se dieron cuenta Que como que me volví Un poco más experto A la hora de revisar Todo esto ¡Ah! ¡No! ¡Ay Dios! Me asusté ¡Ay Dios! ¡No! ¡No! ¿A quién dejé pasar? ¡Ay solamente una persona Men No sé quién habrá sido Cuando esté editado el video Me voy a dar cuenta Pero ¡Ah! ¡Qué asco men! No puedo creerlo Pero ni modo Bueno gente Eso fue todo Y también se dieron cuenta Que descubrimos Un nuevo doppelganger Eso estuvo re piol amigo El doppelganger secreto Como sea Yo me despido ¡Adiós! Ok gente Ahora estamos en otro video De este no es mi vecino Bueno Y rápidamente Vamos a empezar El día de una vez Modo arcade Jugar Vamos a darle Uff Ok Empezamos el día Mío Qué tenso Qué tenso Trabajar en un lugar así Ok señor ¿Y qué es esto? ¿Me acaba de dar un logro? Ok ¿Usted quién es señor? ¿Alguna vez ha soñado Con este payaso? ¿Qué? Cada noche En todo el mundo Cientos de personas Vean a este payaso En sus sueños Si este payaso Aparece en tus sueños No aceptes ningún juego Con él Si quieres más información Ingresa Nacho Game Amigo ¿Puedo ingresar? A ver Me llevo un link Ah Es un nuevo juego Dios mío Se ve piola Ok Pero por ahora No necesito nada más Y se fue Que noob A ver A ver A ver Vamos a probarlo A ver Qué tal es este juego Si es del mismo creador Supongo que también es bueno Lo siento lechero Pero tú no pasas Esta vez me voy A otra chamba Adiós Ok Ya estamos en este juego Lo acabo de descargarme Un link Click para empezar A ver Vamos a ver De qué se trata esto Vamos a jugar Ok Vamos a jugar Toma una carta Toma una carta Y tira los 3 dados Vale Por cada acierto Obtienes 1 punto Jugaremos 5 rondas Alcanza al menos 10 puntos Para pasar de ronda Consigue más de 10 puntos Y te daré un volver a lanzar los dados adicional También puedes tirar el dado grande Para obtener una carta adicional Pero ten cuidado Solo tienes un 66,6% de acertar Empiezas con 9 cartas 0 puntos Y 3 volver a lanzar los dados Buena suerte Ok Acá está Empiezo con 9 cartas 0 puntos Y 3 volver a lanzar los dados Es la ronda 1 Dijo que hay 5 rondas No puedo Amigo Puedo cliquearle Su nariz Ay amigo Puedo cliquearle la nariz Ok Ok No puedo cliquear nada más Y acá están los dados Supongo que se refería A este dado grande ¿Verdad? Y acá están las cartas A ver Vamos a sacar una carta Hay un dado de 3 3 puntos 4 puntos 4 puntos Y tengo los dados Supongo que tengo que Sacar esa cantidad A ver Y saqué Dos de 3 puntos Y uno de 2 puntos Al menos el 3 lo tengo aquí ¿Quieres volver a lanzar los dados? No Porque tengo un punto Ya saqué 3 puntos Que está en la imagen Un punto Ok En efecto Conseguí un punto Dame otra carta A ver 6 puntos 4, 6 Dame eso por favor Ok 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 Conseguí 2 puntos Miren Tengo un dado de 6 Y un dado de 4 Los cuales están marcando acá Perfecto ¿Quieres volver a lanzar los dados? No Porque ya los tengo Se enojó Porque conseguí 2 puntos Ok Que raro está esto No me gustaría imaginar Que es lo que pasa Si es que llego a obtener 3 puntos A ver Como va esta vez Parece que esta vez No conseguí ningún punto Amigo ¿Quieres volver a lanzar los dados? No quisiera gastar mis giros Siento que son en momentos específicos Así que le voy a decir que no 0 puntos Si ¿Perdí o qué pasó? No pasa nada ¿verdad? A ver ¿Qué tenemos aquí? Amigo No me salió ninguno Te vamos a decir que sí esta vez Porque no quiero gastar otra carta Vale Al menos esta vez Pude conseguir un punto Al menos Pude conseguir un punto En efecto Vale Tengo 4 puntos Todavía me quedan 5 cartas Creo que es malo amigo Ahora me quedan 4 Vale Por favor Dame algo bueno Ajá Me dio un punto amigo Amigo Tremenda mala suerte No sé si esta vez Vaya a ganar Aunque si es la primera partida Mira No me salió nada Apenas me salió un punto Ok No voy a volver a lanzar los dados Y me quedo con mi puntito Dame otra carta Vale Tengo otro puntito No voy a volver a lanzar Dame otra carta Vale Es mi penúltima carta Y esta vez Me salió Otro un puntito Amigo Mi última carta No Voy a perder Viola Me salieron 2 puntos Llegué a 10 No Que pendejo Le di volver a No Ya perdí Ya perdí Ven Ya perdí Ay No 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 Y me mató Ok Ahora podemos empezar de nuevo Vale Empecemos de nuevo entonces Vamos a jugar Si ya me la sé toda A ver Que tenemos acá Es exactamente igual Al menos conseguí un punto A lo que veo Viola Un punto Dame otra carta Tiro los dados Conseguí otro puntito Perfecto Dame más cartas Y más dados Conseguí otro punto Dame más cartas Amigo Estoy avanzando De punto en punto Así no voy a ganar Esta vez no me dio nada A ver Vamos a gastar otro giro Y Bueno Al menos me dio un punto A ver Dame otra carta Esta vez Conseguí otro punto Amigo No voy a perder Ay no Esta es la peor partida Que he tenido Y eso que es la segunda 3 puntos ¿Cómo que un punto? Si saqué 3 No Que estafa Ok Miren Acá necesito sacar Un 6 y un 5 Y acá tengo 2 6 y un 5 Básicamente Ya conseguí Los 10 puntos Si Siguiente ronda Perfecto Pero esta vez Con menos cartas Vale Con 8 cartas Al parecer Ronda 2 Ok ¿Qué me das esta vez? Esta vez Conseguí 2 puntos Que piola Gracias Gracias Son 2 puntos A ver Siguiente Esta vez conseguí Un puntito Bueno Algo es algo A ver Siguiente carta Esta vez Otro puntito Amigo No puede ser Necesito sacar 2 puntos Eso es lo único Que me va a salvar Por acá Hay otro punto ¿Es en serio? Por favor amigo Dame más Ay que bueno 2 puntos Bien Bien Ya tengo 7 puntos Necesito llegar a 10 Y tengo 3 cartas Vale Solo te pido Una carta Un punto por carta Solo eso Solo eso No es mucho pedir Vale Tenemos otro punto Gracias Un punto por carta Solo te pido eso Juego Por favor Dame un punto Por carta Bueno Otro punto Gracias 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 Dame un punto Por carta Y otro punto Listo Gracias Ya Paso a la siguiente Y eso que conseguí 2 puntos Bueno Ronda 3 Ojito Ya tengo 7 cartas Para gastar amigo No 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 Obtienes un Volver a lanzar Adicional Los dados Ok Al menos Esto me puede salvar En casos de emergencia Eso es lo bueno A ver Que tenemos por aquí Aquí voy a conseguir Un punto Está bueno Empezamos Más o menos Puede ser peor Siguiente A ver por acá Consigo 2 puntos 3 puntos No vi eso Ah Sumado ser Se enojó Si que se enojó El men Pensaba que eran 2 puntos Pero fueron 3 Ok Aquí consigo un punto Vamos amigos Se puede Podemos completar Este juego La primera A ver otra carta Esta vez voy a conseguir 2 puntos Piola Piola Vamos los pibes Vamos Esta vez voy a conseguir Otros 2 puntos Amigo Esta es la partida Con más suerte Que he tenido Está Está riquísimo Solamente necesito Un punto para ganar Y ya lo conseguí Ah que pro Ya gané Pasamos a la siguiente Papu Ok ¿Por qué no pasamos? Ah puedo seguir jugando Pero si ya pasé Si ya pasé Papu Mira Conseguí 12 puntos De sobra Siguiente ronda Ronda 4 Y ahora empiezo Con 6 cartas Obtienes Un volver a lanzar Los dados adicional Ok Ahora tengo 4 Volver a lanzar Ese es bueno Mejor si acumulamos esto Mientras más acumulamos Mucho mejor Así para la ronda 5 O para esta ronda Igualmente A ver Esta vez voy a conseguir Un puntito Bueno 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 No pasa nada A ver Siguiente Que tenemos por acá Esta vez voy a conseguir Otro puntito Ay no me está gustando Conseguir un punto amigo Por favor Dame algo bueno Dame algo bueno Ay consigo Otro Un puntito Bueno Esta vez consigo Dos puntos Piola Piola Dos puntos Dos puntos Ya por favor Dame algo bueno Que solo me quedan Dos cartas Por favor Eh Esta vez voy a conseguir Un punto también No puedo creer Dame algo bueno Por favor A ver Otra carta Dame algo bueno No No me dio nada Bueno Vamos a gastar uno de estos ¿Quieres volver a lanzar los dados? Si No puedo gastar más cartas amigo Tampoco me dio nada Voy a gastar otro No amigo Al menos me dio uno Ah que asco Ok Antes de lanzar mi última carta Que es obvio Que voy a terminar perdiendo Voy a lanzar mi dado de emergencia Porque no quiero perder esto ¿Quieres tirar este dado? Si Vamos a tirar el dado grande Por favor No Menos uno No Pierdo No Ya morí No Perdi un punto No Que estafa Ven Que estafa Bueno Mi última carta No hay nada que me salve Es que no hay nada que me salve amigo Ya no Ah que asco ¿Quieres volver a lanzar los dados? No es que no hay nada que me salve Ya Mátame Ya perdí Ya Déjame 7-0 men Si Ya perdí Adiós Ok A ver Vamos a empezar uno más men Vamos a jugar Si Vamos a jugar Dame tu carta Te tiro los dados Y esta vez conseguí Un punto Amigo Con lo complicado que se puso ¿Cómo será la ronda? Si Con si apenas estaba en la ronda 4 Yo No puede ser Uff Ok Pero ni modo A ver Que tenemos por acá No voy a volver a lanzar Bueno Básicamente Creo que no es conveniente Gastar estos giros Porque puede servirnos Para más adelante Y más Si son acumulativos ¿Eh? Así que vamos a intentar Jugar Sin utilizar Estos giros Amigo Uff Por favor Dame la ronda perfecta Donde no tenga que gastar Estos giros No quiero gastar ninguno Amigo Si Cero puntos Ya lo sé Dame algo bueno Please Ok Aquí consigo dos puntos Por acá A ver Que me da Ah No me dio nada Bueno amigo Pero vamos a girar de nuevo Porque tampoco quiero perder Ya Al menos me dio dos puntos Ahora solamente te pido Ahora solamente te pido que me des un punto Perfecto Muchas gracias Ahora si puedo pasar a la siguiente ronda Al menos solamente pude gastar esto Una vez Ok Empecemos de nuevo Ronda dos Vale A ver En aquí Aquí no me dio nada amigo No me dio ni un solo Mi cero punto No puede ser Ah Y no voy a gastar eso amigo Si cero puntos No sé Pero no voy a gastar eso Yo tengo fe Tengo esperanza Tampoco me dio nada Hijo de tu madre Las cartas están trucadas Como que no me No me diste nada No Hijo de tu madre A ver Otra vez Eh Ya Al menos me dio un punto Amigo Sería piola que eso Me dé tres puntos Pero ni modo A ver Por acá Ya Otro puntito Pero me estoy quedando sin cartas Eso es preocupante A ver Que tenemos por acá Ni un mísero punto amigo Ni un mísero punto A ver Por acá Apenas un punto Amigo Esta es la peor ronda La peor ronda Que he jugado En lo que llevo Jugando este juego Que es básicamente nada Lo juro Te lo juro Mira A ver Vamos a usar el dado grande Y me quito una carta Adiós Adiós Amigo Ya no me gusta este juego Voy a jugarlo una vez más Y listo Nos fuimos A ver A ver Esta es la primera ronda Así que vamos a intentar No gastar los quilos adicionales Vamos a intentar ganar De forma justa y limpia Como se debe Vale Por favor Dame algo bueno Ok Un punto Estamos avanzando De punto en punto Tampoco es tan malo Bueno En esta primera En esta primera ronda No es tan malo En A partir de la tercera ronda Ya sería un poquito malo eso Pero en esta primera Y segunda ronda Avanzar de punto en punto No es nada malo La verdad Así que Continuemos Espera Voy a estornudar Nadie estornudo Como gatito Ay Me duele mi cabeza Amigo Creo que ando enfermito Ok Conseguí dos puntos Estoy ganando Sin darme cuenta Bueno Ya gané Que piola Ya gané No sé por qué te ríes Ya gané Ya tengo diez puntos Men O sea Repro Ahora sí Siguiente ronda Tengo ocho Tengo ocho cartas Y cuatro giros Perfecto Vamos No me hagas No me hagas gastar giros Por favor No quiero gastar giros Sigamos avanzando Ok En acá consigo Un punto Vale Siguiente carta Tiramos los dados En acá consigo Un punto también Ya Me está preocupando la cosa Preferiría que me salga dos puntos O tres puntos Si es posible amigo Otro punto No manches No manches No manches No manches Por favor Ya dame dos puntos O tres Otro punto amigo No puede ser Ok Ya me preocupó la cosa Dame dos puntos Dame dos puntos Otro un punto amigo Ay Ahora qué hago Voy a tener que gastar el giro Sí Dame dos puntos Ah No me dio nada aquí Dame dos puntos Dame dos benditos puntos Ah No me dio nada amigo En vano gasté todos mis Todos mis giros Acá tampoco me dio Absolutamente nada Giramos de nuevo Ay Por fin conseguí dos puntos Men Pero solamente me queda una carta Vale Voy a gastar mi dado especial Me da más una carta Perfecto Eso es bueno Aunque tuve que gastar Todos mis giros Men Eh Obtengo un punto Piola Y por favor Dame un punto Para pasar a la siguiente Bueno no conseguí nada Cero Men Este juego ya me estresó No es nada divertido No es nada divertido Igual que el Este es mi vecino Te lo juro No es nada divertido Así que lo vamos a hacer hasta aquí Yo me despido Adiós Solamente quería probarlo en parte Pero bueno Ya me despido Adiós Adiós